Para hacer la mano derecha de Gurbate Kuddi vamos a empezar con el Do, con el dedo 3 en la cuarta fila y con picado de muñeca hacemos ahora, con el mismo dedo, este Sol de la segunda hacemos podríamos hacer con el 1 pero si lo hicimos con el 1 hay que poner el dedo 1 un poco rígido para poder trabajar picado de muñeca mejor repetir volvemos a la tercera fila, hacemos Do, Re, Re, Do, Si, Do triangulito, Do, Cer, Círculito ahora sería cerrando el mismo piano este último Sol lo he hecho mal, lo he hecho corto sería y ahora cambio el 3, Círculito, por el 2 y hago Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re este Fa puedo con el 3, pasando el 3 o puedo con el 5 Fa 5 como queramos, ahora cerrando Si, Do, Círculito, 3 y abro ahora aquí sí que hay que hacer el 5 porque tenemos Fa y luego el Fa y el Re seguidos entonces no podemos hacer 3 y 3 para hacer el llegado entonces 5, 3, Sol y hacemos 3, 5, 3, 5 y cambiamos por el 4 en la negra, en la síncopa y hacemos ahora Sol, Do, Círculito en el Do, Si con el 1 4, 2, Círculito, 2, Círculito 1, 2 en la mano izquierda tenemos el último Do, el más abudo con el 4, Círculito que ahora no podemos hacer con muñeca hacemos con dedo se engancha 4, 4, 2, 2 y ahora tenemos Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Mi tenemos este Mi este Sol con el 2 hay que pillar el Mi que está encima con el 3 entonces subo un dedo y cambio sustituyo y ahora hacemos Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Mi 3, 4, 3, 2, 3 bueno y vuelta ahora hacemos lo mismo hasta abajo que el comienzo entonces hay que pillar el Do de la cuarta fila que está aquí Mi, Re, Do, diagonal con el 4 como al principio Do y hacemos 4, 2 Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Mi pero ahora ahí en ese Mi entonces este Mi que se puede coger Sol, Si, B, Do, Sostenido, Mi seguido los dedos 2, 3, 4, 5 pero con el 3 como antes hasta ahí ahora ya estamos al final del segundo sistema último compás abrimos el Fuella pero hay que poner el Mi con el 2 2, 3, 4 para el Sol Sol, el La con el 5 Sol 4, 3 cerramos Re con el 2 Re, Mi, Fa 2, 3, 4 5, 4, 3 vale y ahora este Mi que hemos terminado con el 3 hay que cogerlo con el Do 4 y abrimos Mi, Re, Do 4, 3, 2 Si bemol Si bemol es el que está ahí en diagonal para arriba y para adentro Si bemol La con el 2 encima del Do La bemol que es el negro de la tercera fila con el 2 con el 3 perdón Sol La bemol Sol Sol con el 2 y ahora Sol, Do, Mi, Sol pues Sol Do con el 3 Mi con el 4 Sol con el 5 Fa con el 4 Fa y Sol a la vez 4 y 5 y Mi Sol a la vez 4 y 5 El último trazo Ahí está